La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas tardes 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 y entonces el ingeniero está en la zona, entonces hay que ir a la zona de la zona, hermanos, ¿sí? ¿Puedes? No, hay que ir a la zona, incluso no hay que ir a la zona, pero no hay que ir a la zona, y las cosas, los lineamientos rectos, ¿sí? Entonces, hay que ir a la zona que pasamos, hermanos, ¿sí? Entonces, no hay que ir a la zona, el saneamiento llega a pasar, ahí está prohibido, entonces, no hay que ir a la zona, entonces, entonces, caerá con el tema de minería. Entonces, a césped, tal vez, no hay que ir a la zona, entonces, no hay que ir a la zona, no hay que ir a la zona, pero, lo cual, hermanos, no hay que ir a la zona, entonces, a ver, cuéntanos, más de 50 años, y cuando, mineral, por ejemplo, lo cual, nos dijo, si no hay 50 años, hermanos, y tanto, Tajo, y, entonces, entonces, hay que ir a la zona, que seamos, que seamos, que seamos, que seamos, que no hay que ir, si no hay que ir a la zona, digamos, visión, objetivos, tal vez IMAB beneficiará, no solamente, hermanos, puede ser Punta Guadatta, también, me suman, cercanos sindicatos, me suman, porque cooperativa abierta, hermanos, hay nada también en el gobierno, porque a través de H.I. Motivo, la permiso común trabajan a Chispa, solamente el inicio, IMAB, compañeros, no hay documentación, no hay culpa, y puede ser cualquiera de las personas de Punta Guadatta, Muma, y afiliados, presentar una reunión, una vez, pero no hay conformación, que no hay, en el marco de la legalidad, con los documentos. A Chispa, compañeros, trabajan, no hay un sindicato, para llegar más a Chispa, porque es amplio en Chispa, 10 cuadrículas, 8 compañeros, hay que ir a trabajar, y entonces a Chispa, compañeros de Tangoni, y tal vez, ahora, ya está en la ciudad de Chispa, pero por lo pronto, 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 más, según la pregunta, es legalmente trabajar, y el contrato de H.I. Motivo, bueno, ya, se mandará a sulle para la, y tanto, y todo, es que se trabaja, eso. Para que todo sea democrático, para que no nos estemos ocultando nada, para que todo sea legal, para que mañana pasado, no digan, esto no nos ha dicho, o no habíamos dicho, o se había inventado aquí el ingeniero, o el doctor. Todo lo que estamos poniendo, vamos a leer al final de la reunión, para que todos firmen, a ver, no firmen, recordemos, nadie está aquí, ahí, obligando a nada, si es que ya está un acuerdo, un preacuerdo, entonces, eso nosotros estamos viniendo a formalizar. Esos compañeros de Tacoya, ¿ya? Ahora, si es que quieren alguna pregunta más, díganme, ahora, entonces, ahí nos vamos a necesitar. Esto lo están diciendo, no nos va a dar plata. La plata se termina, pero que el trabajo es lo que vale, el trabajo es lo que nos sustenta. Uno de los compañeros ha dicho, no pensaremos en nosotros ni más, pensaremos en nuestras familias. Y le estaba diciendo aquí a la señora, ¿para qué beneficio? El beneficio cuando nosotros trabajamos, cuando existe legalidad, beneficia pues a los niños, beneficia pues a los niños, beneficia pues a la educación. Y en todo eso tenemos que pensar nosotros, tenemos que pensar en la educación, que es una base principal, en la salud también. cuando hay trabajo, hay desarrollo, hay, hay, de todo hay que acompañar. Ahora, por eso, con calma, les diremos, plata no nos va a dar, pero el trabajo, por supuesto, que es la base de todo eso, que es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!